Cuando comenzó a hablarse de la enorme deuda del Ayuntamiento, los partidos políticos convinieron en principio que todos eran padres de la situación. Sin embargo, a medida que pasaron los meses, las acusaciones se fueron dando entre unos grupos y otros. Las críticas de la portavoz socialista Maite Pérez a la gestión de Manuel Blasco en 1999 ha abierto el cruce de inculpaciones. La pasada semana, Maite Pérez, como portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Teruel, tuvo la desfachatez de criticar además al equipo de gobierno actual del Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular por una liquidación del presupuesto de 2010 que es competencia o responsabilidad, mejor dicho, del Partido Socialista que gobernó durante ocho años en la ciudad de Teruel, pero además con la doble desfachatez de decir que todo esto venía como consecuencia del gobierno del Partido Popular allá por los años 2000, cuando el cambio de milenio. Entonces, que la portavoz del Partido Socialista actual quiera responsabilizar de la situación económica del Ayuntamiento de Teruel a quien gobernó, que es este mismo que habla hace ocho años, pues es como... como... bueno, pues se descalifica por sí mismo y no voy a decir nada para no arrepentirme después. La liquidación del ejercicio 2010 ha resultado negativo. 6,6 millones de euros de déficit más 750.000 euros que arrastra la Gerencia de Urbanismo. Las cifras corresponden a deudas acumuladas desde 2007 hasta hoy, a inversiones con dinero que no se tenía pero con el que se contaba y nunca llegó. Se provoca esto porque, como he dicho yo siempre, han vivido con hábitos de nuevo rico. O sea, se han gastado permanentemente lo que no tenían. Anteriormente también. Pero claro, si uno no paga sus deudas cada año o a final de año, se le van acumulando, se le van acumulando. Ya al final, en una empresa privada te la cierran, en una economía familiar, pierdes el piso. Y aquí, gracias a que las administraciones públicas son inembargables, no hay problemas. No hay problemas, o no hay demasiados problemas en cuanto al patrimonio. Si estuviéramos en el mercado privado, las propiedades municipales estarían embargadas por los bancos. Blasco no ha negado su parte de responsabilidad. La deuda comenzó con el programa Urban, durante la legislatura a comienzos del 2000. Pero al igual que ahora los populares intentan sanear sus pagos, se pregunta el alcalde por qué los socialistas que le sucedieron no hicieron eso mismo en lugar de acumularlos. No solo es el Urban, como he dicho. Es que además se crean un montón de sociedades, un montón de instituciones, todas ellas definitarias. La institución ferial no ha podido pagar los préstamos de 500.000 euros que se pidieron para la reforma del edificio. La gerencia de urbanismo, que se monta en una época de boom inmobiliario, en los últimos ejercicios, ha seguido siendo deficitaria. Y todos los servicios que se han montado en los últimos años son todos deficitarios. Al final, todo eso consolida en la cuenta municipal y si todos los hijos, entre comillas, que tiene el ayuntamiento gastan en exceso, pues al final revientan las cuentas del padre, que es el ayuntamiento. La elaboración de los presupuestos va a estar muy influenciada por ese nuevo agujero. La situación del ayuntamiento hasta 2014, aproximadamente, va a ser realmente complicada, aunque queda saber cuál es el resultado del ejercicio 2011, en el que se han aumentado notablemente los ingresos. La ley nos obliga, partimos a la hora de confeccionar el presupuesto, de menos 6.600.000. Luego, para hacerlo bien, deberíamos de tener en 2012 un resultado de superávit de 6.600.000 que compense el déficit arrastrado, cosa que es totalmente imposible. Por eso decía yo en un periódico hace dos o tres días, es muy difícil que al final la acumulación de pérdidas de muchos ejercicios la resuelvas en uno. Solo tendrías dos posibilidades, subir los impuestos, una brutalidad, para intentar recaudar esto, o cerrar el grifo y decir, me quito gran parte de la plantilla y en el ejercicio que viene y el siguiente, no damos ni una subvención ni media a nadie. No se ha tomado ninguna decisión al respecto, pero se sabe que existen préstamos en vigor desde 1996. Con este panorama entiende el Ayuntamiento que los ajustes son imprescindibles y que aunque se pretende mantener los servicios actuales, no se pueden mantener todos de la misma manera y en la misma medida.